bienvenidos hoy continuamos con nuestra serie de historia del maquillaje y hablaremos de 1970 a 1979 en estos años se comenzó a tratar el tema de la belleza y de lo bello más seriamente incluso desde perspectivas sociológicas y psicológicas y a raíz de esto podemos ver la publicación de muchos artículos científicos sobre este tema se comenzó a reflexionar sobre cómo la belleza daba un éxito en el amor y también en el trabajo el estilo natural seguía siendo tendencia entre las mujeres trabajadoras ellas querían proyectar que era más importante su trabajo que su aspecto claro está que sabían perfectamente que para conservar su trabajo debían siempre tener un aspecto agradable ante sus colegas y la gente en general pero eso lo hacían siempre con cierta modestia con su cabello bien lavado bien cuidado un cutis impecable y con sus uñas arregladas pero no usaban colores estridentes usaban cremas de día o lo que llamamos ahora baby cream con algo de tono sombras de ojos en tonos muy naturales brillos transparentes para los labios y laca de uñas solían secarse el cabello a mano o al aire y usaban cortes escalados en algunos casos usaban permanentes para llevar un cierto volumen en el cabello y las recién inventadas mechas que añadían aclarados que hasta entonces sólo podía ofrecer el sol una serie famosa de la época fue los ángeles de charlie y su actriz farak fausset fue muy famosa por una melena escalada y secada con opulencia ya que para la época era sexy y deportivo cuanto al cuerpo podemos decir que seguía estando de moda un cuerpo deportivo y sexy también las pieles bronceadas estaba muy de moda incluso entre la gente trabajadora los viajes de vacaciones estos bronceados estaban en todos los estratos ya que todas las personas que podían incluso los profesionales los trabajadores y trataban de pagarse unas vacaciones en la playa o en algún lugar exótico las que definitivamente no podía o las amas de casa que definitivamente no podían se ayudaban con un auto bronceador también se hablaba mucho de una nutrición sana donde los productos adelgazantes estaban a la orden del día un ícono de esta época es jane fonda quien se convirtió en un modelo a seguir desde todo sentido así publicó libros vídeos de gimnasia y demás su fuerte eran los aeróbicos pero también habían muchos otros deportes que comenzaron a hacer las mujeres como las maratones y toda esta tendencia hacia lo natural conllevó a la aceptación del look afro donde podemos decir que de este punto hacia atrás las mujeres negras siempre había intentado de todas las formas alisarse el cabello ahora comienzan a lucir sus cabellos con orgullo un ejemplo de esto es la activista política angela davis y la modelo marcia hunt quien tuvo el primero de los seis hijos de mick jagger incluso algunas mujeres blancas comienzan a imitar el look afro con permanentes las cejas también dan un vuelco total ya que se usaban pobladas para dar un pequeño toque salvaje también podemos decir que las cremas anti arrugas se hicieron muy populares y prometían mantener por siempre joven a las mujeres comienza así el culto a la juventud aunque podemos decir que en esta época todavía se veía ese contraste en donde las mujeres en la mañana iban de forma muy natural y en la noche en las discotecas y clubs nocturnos como estudio 54 en nueva york todo giraba en torno al brillo y el resplandor todos los looks llevaban este toque artificial las cejas delgadas las sombras de ojos en colores estridentes los labios en rojo oscuro incluso incluso se usaban negros el cutis podía ir irizado con partículas plateadas doradas o neón y también podían verse atuendos ceñidos con licra y látex otras tendencias de la época fue la costura minimalista de halston con la elegancia de los años 30 el tema era que en la noche la mujer quería sentirse femenina y llevar todo lo opuesto a lo que llevaba en el día en su profesión también había otro estilo fuerte que eran mujeres en pantalones y sólo pantalones usaban prendas de camuflaje tipo ejército podían llevar maquillajes corridos en colores tierra y detrás de todo esto se trataba de mostrar su conciencia política también podían llevar mensajes en contra de la guerra o a favor de sus ideales en este sentido también seguía el movimiento punk que cuestionaba los ideales de belleza de las formas más impactantes estos llevaban anillos y agujas en las orejas también en la nariz tatuajes crestas teñidas mucho maquillaje en las uñas en los labios y en los ojos y hasta aquí el tema de hoy si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre belleza moda o asesoría de imagen y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas en la caja de descripción encontrarás toda la información ahora contamos también con nuestro patrón donde estamos trabajando una serie de colorimetría con guías visuales de tipos de color de ojos cabellos y piel en las estaciones que conocemos como aire o invierno fuego o primavera otoño o tierra y verano o agua style point punto club un punto de encuentro entre la moda y la belleza